¿Están legislando sus intereses propios de los colegiistas más nuevos del pueblo? La ley Mordaza, están acaparando este gobierno del Tribunal Constitucional, todos los poderes. ¿Usted lo ve así? Eso es lo que ha manifestado Gino. Yo respeto la opinión de todas las personas. Felizmente que estamos en un país libre y democrático donde cada uno de nosotros, incluido usted, puede manifestarse libremente. Eso se llama democracia. Seguramente no estamos de acuerdo en algunos temas. Mi posición particular sobre la ley que fortalece la dignidad humana, ya que el artículo 2 de la Constitución, en su inciso 7, dice que todas las personas tenemos derecho a tener una buena reputación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un derecho fundamental, algo inherente al ser humano. Creo que inclusive eso le va a beneficiar también a los periodistas, porque ya nadie va a poderlos acusar de mermeleros, de que hacen cualquier otra situación en contra de esta noble profesión. Al contrario, los va a fortalecer y también los va a proteger. Tenemos antecedentes de periodistas que han sido investigados, amenazados, judicialmente perseguidos, judicialmente, cuando han hecho investigaciones periodísticas. ¿Usted, a pesar de ello... Condenamos cualquier tipo de investigación contra quien ejerce la libertad de expresión. Definitivamente vamos a condenar cualquier tipo de acción. Pero lo que se ha planteado tiene otra naturaleza. Como les repito, esto va a beneficiar también a los periodistas. Yo no dudo que la prensa peruana, sobre todo la prensa huancaína, sea una de las mejores prensas del Perú. Es más, es una de las mejores prensas a nivel mundial. Es en ese sentido que yo creo que esta ley los va a proteger, como a todos los peruanos, de aquellos difamadores, de aquellas... El artículo 2, en el inciso 7, en el numeral 7, que prevalece la buena reputación de las personas.